Bien, muy buenos días, muchas gracias a todos los representantes de los medios de comunicación por acompañarnos en esta mañana. Y le agradezco de todo corazón a mis compañeras senadoras, a la senadora Marcela Guerra y a la senadora Luz María Beristáin por acompañarnos en esta mañana, así como al licenciado Mario Flores Urbán, de quien platicaremos más adelante sobre el motivo por el cual nos acompaña en esta rueda de prensa. Como muchos de ustedes saben, en enero del 2013 el gobierno mexicano inició en la Corte Internacional de Justicia un procedimiento jurídico en contra del gobierno estadounidense, señalando el incumplimiento de los artículos 51 y 36 establecidos en la Convención de Bienes sobre Relaciones Consulares, firmado por ambos países en el año de 1963, ya que 54 mexicanos fueron sentenciados a la pena capital, que en aquel entonces no recibieron asistencia consular durante su proceso, y un año después la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México y ordenó al gobierno estadounidense revisar dichos casos antes de dictar pena capital. Este fallo de hecho lo platicamos, si bien recuerdan hace algunos meses, con el caso del ciudadano Edgar Tamayo, el cual también era parte de este grupo de mexicanos que se conocen como caso Avena, de los cuales pues están actualmente, muchos de ellos todavía en espera de la pena capital, sin haber recibido la asistencia consular y por supuesto en plena evaluación de este tratado de bien al cual nos referimos hace un momento. Y como bien hemos dicho, el gobierno estadounidense no ha acatado esta resolución, la cual pues fue emitida por la Corte Internacional, y en ningún momento pues ha respetado los derechos de nuestros con nacionales en los Estados Unidos. Desde que la Corte Internacional de Justicia decidió a favor de México, han sido ejecutados ya Ángel Reséndiz, Miguel Ángel Flores, José Ernesto Medellín Rojas, Humberto Leal García y el caso de Edgar Tamayo, al cual me refería hace un momento. Del mismo modo, y de no suceder nada extraordinario, en las próximas horas, de hecho el día de mañana, le será ejecutada la sentencia de pena de muerte a Ramiro Hernández Llanas. Sumado al hecho de que en México tenemos una prohibición expresa en nuestra constitución de la pena corporal, creemos en el respeto a los tratados internacionales que firmamos. Es por eso que el día de hoy presentaremos un exhorto al Congreso de Estados Unidos y especialmente al Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, para que se apruebe cuanto antes el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Para este tema, ha sido invaluable el apoyo de Mario Flores Urbán, cuya biografía en unos momentos más nos compartirá la Senadora Marcela Guerra, a quien esta mañana agradezco su presencia y la lucha que ha dado por los mexicanos sentenciados en los Estados Unidos. Ahí quiero aclarar que en este caso, nosotros, como Senado de la República, no estamos buscando probar la culpabilidad o la inocencia de cualquier con nacional en los Estados Unidos. Simple y sencillamente, estamos exigiendo el respeto a los procesos y a los derechos de los mexicanos en el extranjero, así como el cumplimiento a los tratados internacionales que hemos firmado y que ha firmado también los Estados Unidos, y que en este caso, como los de los demás mexicanos, no han sido respetados. Y quiero también detallar y señalar, pues que México ha sido muy respetuoso en el cumplimiento de estos tratados. Un caso reciente que podríamos señalar al respecto es el de Florianz Casés, donde precisamente el motivo principal que dictó su liberación, pues fue precisamente el respeto al Tratado de Viena, al cual sus abogados nos hicieron el llamado. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría cederle el micrófono a mi compañera, la senadora Marcela Guerra, para que nos platique la biografía de Mario y después poder escuchar de plena voz lo que Mario tiene que decirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Jorge Luis Lavalle. Muy buenos días. Voy a leer, antes de leer nada más el perfil de Mario Flores Urba, nada más quiero decirles que como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, hemos firmado cartas solicitando la clemencia directamente al gobernador de Texas, a Rick Perry, en el caso de Tamayo, y también al Comité Judicial. Es para nosotros, como ya se dijo aquí, estamos totalmente en contra de la pena capital porque estamos a favor del derecho a la vida, nosotros no la contemplamos en nuestras leyes y es por eso que desde la comisión que presido y que además me acompañan pluralmente otros compañeros y compañeras senadores, estamos dando la lucha para que todos los con nacionales que están sentenciados a esta pena capital tengan primero la asistencia consular, que no sean violados sus derechos, sus derechos a asistencia consular y que sean, vamos, que se sometan a juicios justos y además a procesos correctos, a procesos judiciales correctos. Y doy inicio al perfil de Mario Flores Urba. Nació en la Ciudad de México hace 41 años, es hijo de padres mexicanos que emigraron a Estados Unidos donde lograron la residencia definitiva. Mario Flores Urba, a los 7 años, llega a la ciudad de Chicago y de adolescente se unió a una pandilla violenta de la que soñaba ser líder. Sus padres lo inscriben en un colegio en el que comenzaba a destacar académicamente y también en el deporte, especialmente en el área de clavados. Consideró ser un atleta que podría participar en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. En momentos en los que su vida se estaba recauzando, sus antiguos amigos lo implicaron en el asesinato de un jefe pandillero, razón por la cual fue sentenciado injustamente a la pena capital. Cuando el gobierno mexicano demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, Flores Urba es uno de los mexicanos incluidos en el caso Avena. En prisión, aprendió la carrera de leyes por correspondencia en la Universidad de Austin, Texas, interesándose también en profundizar en distintas religiones. Se convirtió en asesor legal de sus compañeros recluidos y durante los 20 años en los que estuvo recluido, preso, aprendió también a pintar y sus obras son conocidas en Estados Unidos, en España, aquí en México también y en Suiza. En el año 2004, Flores Urba fue liberado después de haber librado tres veces el pabellón de la muerte y tras encabezar este mismo en su defensa legal. Actualmente se desempeña como conferencista, asesor jurídico y fue contratado como jefe del Departamento de Asistencia Legal del Gobierno del Estado de México en el año 2006 en apoyo a las familias de migrantes mexicanos en trabajo en el cual siempre se ha destacado. Bienvenido, señor Mario. Bien, pues les dejo a Mario para que les platique un poco sobre lo que le ha tocado vivir y pues todo el gran trabajo que ha hecho en defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Pues muchas gracias, es verdaderamente un placer y privilegio estar aquí con ustedes. Quedo sorprendido que México desde el Senado tenga esa convicción, esas ganas de luchar, particularmente en casos donde en Estados Unidos son los casos menos o los más despreciados. Y me da mucho gusto que escuchar voces como la del senador Lavalle, la senadora Beristán y Guerra. Y bueno, ¿qué quisiera compartirles? Lo más importante que quisiera compartir ahorita es justamente lo que nos ataña hoy, un exhorto. El exhorto, como ya saben, México siempre ha estado ahí pidiéndole de favor a los gobernadores de cada estado en la Unión Americana, donde van a ejecutar a un mexicano, que no lo ejecuten a este mexicano porque no notificaron al consulado. El caso ya llegó a la corte más alta de Estados Unidos, en un caso famoso que se llama Medellín. Y el caso en Medellín, la Corte Suprema respetuosamente le dijo al gobierno mexicano que el Tratado Internacional de Viena es un tratado internacional, pero que ese tratado no automáticamente obliga a cada estado de la Unión seguir las reglas de ese tratado. Y en esa decisión la Corte Suprema señala a México que de manera más atenta implore al Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos son los que hacen las leyes. Que el Congreso ordene a cada estado de la Unión Americana que aplique y respete ese tratado. Y es lo que se está haciendo hoy. Se está de nuevo haciendo un exhorto al Congreso de la Unión Americana. Y en ese aspecto me gustaría compartir un breve detalle que desconocía el caso de Ramiro Hernández Llanas. Hasta noche me puse a leer lo más que pude. Y descubrí un detalle muy importante. Si leen el expediente de Ramiro van a descubrir que el abogado no presentó un solo testigo a su defensa. ¿Por qué? Porque era casi ya un caso cerrado. Ramiro está acusado de haber violado y matado a su patrón y violado a la esposa del patrón. Y lo encuentran dormido en la cama donde violó a la esposa. Entonces, para la policía es un caso muy raro y por esa razón no ven tanto apoyo en Estados Unidos. Sin embargo, para nosotros que conocemos de derecho, son claras señales de que algo está mal ahí. El caso de Ramiro Hernández es un caso clásico de enfermedad mental. Y justamente cuando leí el expediente, lo más que pude anoche, es justamente lo que tiene ese caso. Ramiro, ya según los expertos médicos, tiene daños cerebrales. Y todo eso consiste con los hechos del crimen. ¿Y por qué les cuento todo esto? ¿Por qué? Porque si hubieran notificado al consulado de México, en el caso de Ramiro, y el consulado hubiera traído un despacho de abogados, ese despacho de abogados hubiera sabido inmediatamente que Ramiro tiene la mejor defensa bajo ese escenario. ¿Cuál era esa defensa? Culpable, pero enfermo mental. Y yo anoche fue lo que más me resaltó de ese caso. Y por eso hago este llamado también hoy, que la importancia del convenio de Viena, de notificar a los consulados. Y bueno, pues no quisiera extenderme mucho, no sé si hay alguna pregunta o cosa que quisieran que les contara con mucho gusto. Y cedo el micrófono al Senado. Muchas gracias, me agradezco también la presencia de mi compañera, la senadora Mariana Gómez del Campo. Y bueno, quedamos abiertos a preguntas nada más insistiendo. Aquí, bueno, como el caso de Edgar Tamayo, donde pues era más que clara su inocencia, donde no tuvo acceso a un juicio justo, donde pues nunca le pudieron probar con hechos la pena y el delito por el cual se le acusaba. En este caso, pues es un caso también, si bien es diferente por la culpabilidad del acusado, pues no fue atendiendo no solamente a las características del juicio al que se refiere Mario, sino que además no se dio respeto a este tratado al cual nos hemos referido tanto y en el cual pues se encuentran todavía cuarenta y tantos mexicanos en espera de la pena de muerte sin haber recibido un trato justo en los Estados Unidos. Entonces, quedamos abiertos para todas sus preguntas y estamos en su orden. Muchas gracias. Senado, parece que ha habido muchos casos, ustedes lo han señalado, pero son como los llamados a misa. Parece que el gobierno norteamericano no les hace caso, no han considerado ninguno de los exhortos que han hecho, no los han hecho. ¿Qué creen que ahorita sí les van a hacer caso con este nuevo exhorto? Sí, de hecho el día de hoy estaremos subiendo, es más, habíamos presentado la semana pasada a la senadora Guerra y yo estos puntos de acuerdo por separado, decidimos unirnos en este sentido, a efecto de que en nuestro país sigamos insistiendo, no nos vamos a dar por vencido, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir mandando exhortos y vamos a seguirle insistiendo, no solamente a nuestros compañeros senadores y diputados en los Estados Unidos, sino en general al gobierno de los Estados Unidos para que sean respetados estos tratados internacionales, para que se respeten estos fallos de la Corte Internacional y para que finalmente podamos garantizarle a todos nuestros hermanos mexicanos que van a tener un trato justo y que sus derechos van a ser respetados, como es el caso de la asistencia consular, el cual ha sido claramente violada en el caso de todos los integrantes del caso Avena. No sé, Mario, si quieres comentar. Bueno, también es importante saber que además del exhorto, se le está pidiendo a Cancillería que regrese a la ONU para que desde la ONU, que fue la que dio pie al caso de Avena, que se modifique y se le añade una cláusula donde el tratado sea obligatorio a todos los estados de la Unión Americana. También, ahora que me han invitado aquí a participar y aportar mis opiniones, creo que también será interesante tratar de hacer un tratado o un convenio directamente con el gobernador de cada estado donde tienen un mexicano condenado a muerte, ya que no se atañen al convenio internacional, al hacer un convenio bilateral, en donde de hoy en adelante vas a notificar a los consulados cuando tengas un mexicano acusado de un delito grave. Entonces, siento que aquí vamos a poner nuestras ideas, ponernos a trabajar para tratar de hacer algo nuevo, algo fresco. Un buen ejemplo de perseverancia y precisamente que dio resultados es el caso de Mario. Me gustaría Mario que les platicaras un poco, pues si bien ya lo detalló la senadora Guerra, el caso de que él estando en prisión, entra a estudiar la carrera de Derecho, se titula de la carrera de Derecho y él ya ha sido condenado a muerte y gracias a que se puso a defender a otros mexicanos, tengo entendido que fueron 13, fue que pudiste entrar a una reconsideración de tu caso. Entonces, este es un buen ejemplo de la pregunta que hacía, si me gustaría que Mario se las pueda. Muy bien, y sí, es una emblemática prueba de nunca desistir, no de seguir teniendo esperanza y fe. Estoy aquí de puro milagro, tenía yo ya fecha de ejecución, ya se habían agotado mis apelaciones, pero tres cosas me salvaron. Bueno, la más importante creo que para el tema de hoy es que tengo yo conmigo cartas que funcionarios de México mandaron al gobernador del estado de Illinois y como tal vez ya sabrán y si no lo saben pueden buscarlo por internet, el gobernador del estado de Illinois en aquel entonces, en el año 2003, se llamaba George Ryan. Bien, George Ryan recibió petición de tres hombres ilustres que le ayudó a conmutar mi pena de muerte simplemente por el tratado de Viena. El primero a Nelson Mandela, Desmond Tutu y el expresidente Vicente Fox. El gobernador en su conferencia de prensa, admitió que fue debido a la presión ejercida por estos tres individuos que le hizo reconocer la importancia de un tratado internacional para que los americanos fueran tratados, para que los estadounidenses fueran tratados igualmente en otros países. Bien, entonces, estoy aquí, ¿por qué? Porque gobiernos, senadores, legisladores, cancillería, gentes deportistas de México, la prensa, todos pusieron presión en mi caso, particularmente porque nunca notificaron al consulado. El consulado ya era muy tarde para ayudarme. ¿Qué fue lo que me ayudó? Yo, lo primero que hice a llegar a la prisión, tenía 18 años, fui el más joven condenado a muerte en el estado de Illinois, y mi mejor decisión fue estudiar Derecho. ¿Por qué estudié Derecho? Porque un mes antes de que iniciara mi juicio, muere mi abogado defensor de un infarto, y toma la defensa su asistente de despacho, recién egresado de la Facultad de Derecho, y no presentó, como en el caso de Ramiro, no presentó un solo testigo a mi favor, un solo testigo. Y debido a que nunca tuve una defensa en el expediente, ninguna corte de amparo, de revisión o de apelación pudo rescatarme. Ya estaban las cartas echadas, no se pudo intervenir. ¿Y por qué pasa eso? Porque mis padres, yo estoy detenido, mis padres no hablan inglés, yo era el que hablaba mejor inglés en la familia, y no notificaron al consulado. El abogado defensor que llevó mi defensa, y años después, reconoció que nunca supo que yo tenía testigos de cuartada. Entonces, les comparto eso para que vean la importancia de notificar a los consulados. Estamos en un país donde el inglés, el mexicano normalmente no domina el inglés, el idioma, particularmente términos jurídicos. Y la otra parte, razón por la cual estoy aquí, es que durante esos 20 años que pasé en el pabellón de la muerte, no quebranté una sola de las reglas, lo que me ayudó muchísimo, según me dice ya el consulado de México general en Chicago, que el gobernador se quedó impresionado porque en mis 20 años, dentro del penal, no tengo un solo tatuaje, y me acusaban de ser del líder de una de las pandillas más violentas en Chicago. No quebranté una sola regla de la prisión. Terminé la carrera de derecho. Al terminar la carrera de derecho, empecé a ayudar a leer los expedientes de los compañeros condenados a muerte. Y en cada expediente, fui aprendiendo más que en los códigos penales. Aprendí cómo los abogados, los fiscales y los jueces, aplican y manipulan las leyes. Y con esos conocimientos, los apliqué a favor de mis compañeros. Salieron indultados 13 compañeros condenados a muerte. Cuando llega mi fecha de ejecución, uno de esos 13, se llama Rolando Cruz, viene a México. Rolando Cruz fue indemnizado 3 millones y medio de dólares, y era una persona, una celebridad en Estados Unidos. Viene a México a exigirle al presidente Zedillo que haga algo por mí. Se reunió con presidencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Cancillería. Y de ahí nace lo que ahora conocemos en Cancillería como el programa de PALE, es el programa de asistencia legal en el exterior, y MCLEB, que es asistencia para casos de mexicanos condenados a muerte. Entonces, ya gracias al apoyo de Rolando, los medios de comunicación, el gobernador, pueden ver mi caso, mi expediente de otra perspectiva. Y cuando estudian mi expediente, descubrieron que no había una sola evidencia física vinculándome al homicidio. Que eso es importante, la única evidencia era testigos oculares de compañeros de la pandilla, que declararon en contra mía, a cambio por ser liberado por los tantos otros atentados y homicidios que tenían en contra de ellos. Entonces, fue un trato que hizo la Fiscalía. Y bueno, ya todo eso en conjunto, cuando tengo este éxito como abogado en la prisión y salen los 13 compañeros, pues el director de los Cerezos del Estado de Illinois gira una instrucción donde me prohíben asesorar. Y bueno, ya no puedo hacer lo que más me apasionaba, la abogacía. Me dedico a pintar. Unos cuantos años después, de pura casualidad, viene un grupo excursión a ver la condición de los condenados a muerte. En ese grupo, está la directora de un museo muy importante en Chicago, el Du Sabo Museum de Arte en Chicago. Y veo unos cuadros que estoy elaborando en ese momento. Me invita al concurso. Mis padres llevan tres de mis obras y gané el concurso. Entonces, en el momento que recibo el premio de haber ganado el concurso en esta arte, yo ya sentía que me iban a matar. Pero dije, bueno, puedo dejarle a mi familia una colección de obras de… Para recordarme. Y bueno, empiezo a elaborar las obras más bellas que me pudiera imaginar en ese momento. Y fue así que, al salir el terciavo condenado a muerte en Illinois, ya habían salido doce. El gobernador del estado de Illinois le decía a la prensa, es el estado de Illinois, la pena de muerte en el estado de Illinois no es perfecta, pero es un sistema de pena de muerte el más eficiente en el mundo. Hemos liberado a doce, detectado su inocencia y los hemos indemnizado. El terciavo estaba a dos horas de ser ejecutado. Este fue el caso que conmovió al gobernador. A dos horas de ser ejecutado, y los abogados de este compañero, se llama Anthony Porter, argumentaban que estaba retrasado mental. Y en Estados Unidos hay dos homicidas que no puedes ejecutar legalmente. Al menor de 18 años y al retrasado mental. Y bueno, los abogados de Anthony Porter deciden interponer un último amparo, dos horas de la ejecución, argumentando que era retrasado mental. Y la fiscalía en ese momento presenta una demanda civil presentada a nombre de Anthony Porter. Y el fiscal le argumenta al juez que estaba estructurada de una manera tan cuadrada o tan precisa que hasta parecía ser abogado. Y Anthony Porter en ese momento se para y le explica al juez que esa petición o esa demanda la presentó Mario Flores. Yo era el abogado ahí de los presos. Y debido a este evento, los medios de comunicación proyectan su caso en detalle en los noticieros. Y un preso en población general llama al noticiero, admitiendo que él había matado a la pareja por el cual iban a ejecutar Anthony Porter. Y fue este caso, el terciavo, el que conmovió al gobernador del estado de Illinois. Dijo, ya son trece equivocaciones, tengo que hacer algo al respecto. Y fue así que el gobernador detiene todas las ejecuciones. Yo soy el tercero en la lista de ser ejecutado. Y como soy el tercero en la lista, debido a esta noticia, decisión internacional, la prensa mexicana consigue o solicita permiso. Y me entrevistan, sacan mi caso aquí en México, a nivel nacional. Y alguien en Zacatecas mandó ese reportaje a España, un compañero en España. Y de España me llega una carta a mi celda un día con timbres de España. Y leía algo así, decía, estimado señor Mario Flores, mi nombre es Francisco de Paula García. Soy el presidente de la Asociación de Protección de Animales de Málaga. Y quisiera saber si hay algo que pueda hacer por usted. Y mi primera reacción se me hizo muy fuerte. Dije, bueno, soy tan güey que ya llamé la atención de la protectora de animales. Y bueno, resulta que este hombre, les menciono su nombre porque creo que es el héroe de esta historia. Bueno, dos héroes, el gobernador y este Francisco de Paula. Francisco de Paula es amigo de la familia Pablo Picasso en Málaga, Málaga. Y le presenta mis obras, se quedan impresionados con mis obras e inician una gira de exposiciones de mis cuadros. Cuando la prensa ve mis cuadros en España, se quedan impresionados. El gobierno, los gobiernos españoles de cada ciudad, provincia, decidieron usar mi caso como una campaña a nivel nacional. Y fue desde España que ejercieron todo su poder. Y le comentaba el senador Lavalle hoy en su oficina, que en Estados Unidos hay una frase muy importante. Se la repito en inglés. Put up or shut up. O sea, cuando crees en una causa, quiero verlo. España, yo no soy español. España puso dinero, recursos, y si no me creen, métanse a internet para que vean qué hicieron. Me dieron las mejores exposiciones, salas de exposiciones de mis obras, para conmover a todos los españoles. Y mandaran una carta. Una carta en apoyo o en oposición a mi ejecución. Y ya se podrán imaginar, como ya habrán escuchado, el universo empieza a conspirar a tu favor. O para los que creen en un Dios, Dios ayuda a quien madruga. Y créanme, he madrugado mucho. Entonces, estoy aquí porque he trabajado muchísimo. No me ha venido fácil. Y bueno, sigo trabajando. Y es lo que este tipo de casos requiere. Como vemos aquí, la senadora, senador, que están trabajando. En un caso donde no hay vínculo personal. Pero están aquí por una convicción, una causa. Y creo que es la causa más grande que tenemos ahorita sobre Estados Unidos. El sí a la vida y no a la muerte. Entonces, nunca va uno a perder recursos y enriquecerá a los que participen en ello. Bueno, creo que me extendí más de lo... Pues yo sí quisiera señalar que para la fracción que yo represento del Partido de la Revolución Democrática es un honor sumarnos a este precedente histórico, que sin duda al ser un precedente histórico dentro de esta resolución del Consejo del Tratado de Viena, nos ayuda, entiendo que este exhorto puede llegar a buen puerto porque nos ayuda a sentar una jurisprudencia en este sentido. Si se pudo un caso, nosotros somos los que menos podríamos desistir en este sentido. Tú comentaste una palabra que me parece que es clave, conmover. Si nosotros seguimos insistiendo, si nosotros no quitamos el dedo al renglón y si hoy, así como en su momento lo hizo el presidente Fox, hoy el presidente Peña se suma al clamor del Senado de la República, de los congresistas y apelamos porque entiendo que hoy día está fértil el campo entre los senadores norteamericanos, los senadores mexicanos, dadas las características que hay ahorita en materia de política internacional, que ha habido más cooperación, ahora incluso ya se abrieron las transaccionales para que ya puedan venir aquí a trabajar junto con Pemex, a explorar petróleo. Entonces, si está fértil el campo y si en México ha habido una buena cooperación y un buen ánimo de trabajo con ellos, ¿cómo no vamos a sentar hoy día un precedente para también revisar estos casos que tienen que ver con el ser humano, no sólo con los negocios? O sea, yo le pido con mucho respeto a Estados Unidos, a los congresistas, a los senadores, que así como le damos importancia al tema de los negocios internacionales, así le demos importancia al tema de los seres humanos, porque el derecho a la vida debe ser inalienable en este tipo de casos. Entonces, para nosotros es un honor aquí en el Senado de la República, Mario, sumarnos a este esfuerzo, porque tú, un hombre, de manera individual, generaste todo este movimiento, eres precursor, sentaste un precedente y creo que es histórico e importantísimo. Entonces, ahora sí que de manera política, pero con el corazón en la mano, le pedimos también al Ejecutivo, a José Antonio Meade, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el clamor sea generalizado, que nuestra voz se escuche hoy, porque pueden ocurrir milagros, como dijo Mario, es cuestión de conmover, de presionar, de insistir, de no darse por rendido. Entonces, es un honor para nosotros estar aquí en el Senado con esta lucha, que significa mucho, porque son muchos mexicanos los que están siendo violentados sus derechos humanos. Gracias. Bueno, pues nada más quiero agradecer también enormemente la presencia de la Senadora Alayda Sanzores San Román, quien pues también ha sido una persona que ha sentado grandes precedentes en la defensa de los mexicanos, pues condenados a cualquier tipo de pena por fallas en los sistemas de impartición de justicia, entonces pues es muy valioso para nosotros también que está aquí acompañándonos. Pues muchísimas gracias a todos, estamos a sus órdenes y más adelante estaremos presentando en el Pleno del Senado de la República, firmado por todos nosotros, este exhorto al Gobierno de Estados Unidos. ¿Se puede traer aquí una muestra de su obra, maestro, aquí para exponerla en el Senado y darle una fecha porque nosotros en el Senado ya hemos acostumbrado a tener aquí exposiciones pictóricas y de otro tipo también, fotográficas, escultóricas, y quisiéramos tener una muestra para mostrarlo a todos los que vienen aquí al Senado. Entonces, ¿podemos coordinarlo? Doctora Plata le pediría que coordinara sus esfuerzos y muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buenos días. Gracias.